Sí, como bien decías, es el tercer año que nos comprometemos en este desafío, que también tiene una participación y acompañamiento desde el grupo, desde el grupo de turismo rural, en el cual se trabaja un poco en la logística, en la invitación de artesanos que forman parte del grupo y que van a estar también presentes dentro de lo que es la feria. Y también lo que es todo el servicio de cantina y a la vez también colaborar con los expositores para que estén más cómodos durante toda esta jornada del día viernes. ¿Cómo ha crecido San Carlos Norte, Roberto, en lo que es la cuestión cultural? Cada vez es un pueblo que decide contar su historia y que lo hace a través de distintas actividades, decimos de los museos que tiene, de estas iniciativas que también hacen que no solo la gente de San Carlos Norte se sume, sino además de localidades vecinas. La idea es esa, justamente, y este fin de semana, que tocaba justo domingos en la plaza, hemos tenido visitas de familias de Galvez, familias de San Jerónimo Norte, familias de Esperanza, y eso es lo bueno porque salen a pasear un domingo y se les ofrece una propuesta distinta, porque tienen para que jueguen los niños en la plaza y los mayores pueden recorrer el museo y el circuito que está alrededor de la plaza, donde está Leritier, la talla, la iglesia. Contanos un poquito acerca del cronograma que va a tener esta tercera edición de la Feria del Libro como para que la gente pueda conocer los horarios y, bueno, visitar las actividades que quiera o que le queden cómodos. Bien, comenzamos a partir de las 9 horas, con todo lo que es ya la feria propiamente dicha, y después en horas cercanas al mediodía, y después del mediodía, para poder ubicar también así a lo que es los niños, porque está orientado a los niños, la presentación de un narrador que viene auspiciado por el Ministerio de Innovación y Cultura y que los va a acompañar en estas dos jornadas con obras adecuadas a las distintas edades de los niños que visiten. Y bueno, para después continuar en la tarde hasta las 19 horas, donde ahí ya cerramos lo que es todo el sector de exposición y venta para dar lugar a lo que es el acto cultural y la presentación del libro de Roberto. Bien. ¿Todo se desarrolla en qué lugares? En el Zoom, frente a la Plaza Fermín La Prade, y las actividades culturales en el Salón del Centro Cultural. Bien. Roberto, queremos hablar un poquito y detenernos en esto de la presentación de tu libro. Sabemos que, bueno, sos un gran escritor, que también sos historiador, y bueno, contanos un poquito acerca de cómo va a ser la presentación y de qué se trata el libro que vas a presentar. Bueno, la presentación va a estar a cargo de la escuela Fermín La Prade, la escuela secundaria de la localidad, que en esta oportunidad ha realizado la tapa a través de la profesora de plástica, Andrea Córdoba, y con ese logotipo los chicos participaron en Esperanza con un estandarte hace unos meses atrás. Es decir, la idea es generar que los chicos interactúen, que se sumen, que se sientan uno más. Porque si bien a través del museo y de las distintas actividades conocen, más allá que conozcan sus orígenes, la idea es que se reconozcan en los mismos. Entonces así comienzan a sumarse y acá tenemos hechos como este que lo demuestran. Bien. ¿Y de qué se trata? Contanos un poquito, San Carlos Norte, El Pueblo y el Poeta. Sí. La idea parte hace ya algunos años. En el año 2009 se había hecho un avance con el mismo título que a través de la legislatura de la provincia se había editado. La investigación continuó, se agregaron capítulos y agradecer a todos los sancarlinos que se sumaron desde contar una anécdota, una fotografía. Es decir, han sido muchísimas familias que no se podría enumerar por la cantidad. ¿Qué es lo que le ha ido dando a través de estos años la calidad a la obra? Y el Ministerio de Educación de la provincia, a través de distintos talleres, lo declaró de interés educativo. Creo que es un logro realmente para la localidad que la propia historia, que no es la historia únicamente de San Carlos Norte, toda la región tiene una historia parecida en cuanto a la inmigración. Por supuesto, con matices, en este caso de San Carlos Norte, con la presencia de José Pedroni.